Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hagamos esto ya, no voy a dar muchas vueltas porque quiero hacer rápido mis videos, quiero empezar a subir más videos a mi canal porque he visto que otros canales similares al mío, tienen muchos más videos que yo, así que bueno. ¿Cómo hacemos para cambiar la categoría de nuestro canal de YouTube? ¿O la de nuestros videos? Bueno, accedemos a YouTube, obviamente. ¿Para qué sirve esto? Es simple, es sencillo, es lógico. Si tienen un canal sobre música, pues tiene que estar en la categoría música. Si tienen un canal sobre tecnología, tiene que estar en la categoría tecnología. No es nada de otro mundo. Bueno, una vez estemos en YouTube, tenemos que acceder a YouTube Studio. Ah, si quieren hacerlo desde el celular, vayan a ver el video que les voy a dejar acá. O también lo van a encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Bueno, accedemos a YouTube Studio en la computadora. Clic en nuestra foto de perfil. Y ahora en YouTube Studio. Mientras se carga la página, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Déjenme su like, su comentario, compartan este video. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre YouTube, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Una vez en YouTube Studio, entramos en configuración. Esto es para elegir una categoría única, digamos, para que los próximos videos que subamos a nuestro canal, ya entren en esa categoría, pero los videos que estaban antes, si estaban en otra categoría, van a tener que cambiarlo uno por uno. Ya lo vamos a ver. Bueno, una vez en la ventana de configuración, entramos en ajustes de subida predeterminados. Ahora, nos vamos a configuración avanzada. Y aquí podemos ver, categoría. Las categorías de contenido permiten organizar los canales y los videos de YouTube. Además, ayudan a los creadores, anunciantes y gestores de canales a sentirse identificados con el contenido y las audiencias con los que quieren que se les asocie. Ahí está. Para eso sirve. Bueno, hacemos clic aquí y elegimos una categoría. Tienen varias. Si ustedes tienen un canal sobre animales, pues eligen mascotas y animales. Cine y animación, comedia. Videojuegos. En mi caso es ciencia y tecnología. Digamos. Una vez hecho esto, tienen que pulsar en guardar. Aquí no me sale nada a mí porque yo ya la tengo configurada a esta categoría. Pulsan en guardar y listo. Bueno, veamos ahora cómo hacerlo con los videos que ya hemos subido y que están en otra categoría o que directamente no están en ninguna. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seguimos en YouTube Studio. Entramos en contenido. Aquí tenemos todos nuestros videos. Vamos a suponer que yo, por ejemplo, tengo estos dos videos que no están en ninguna categoría. Pero antes, ¿cómo hacemos para saber si están o no en alguna categoría? Miren, pulsamos aquí en el lápiz de algún video, en detalles. Pulsamos ahí. Bajamos un poco. Hasta el final, mejor dicho. Clic en mostrar más. Seguimos bajando hasta encontrar categoría. Aquí está. Añade tu video a una categoría para que los usuarios puedan encontrarlo más fácilmente. Si aquí no tienen nada ustedes o tienen una categoría equivocada, pues pulsan aquí. Eligen la categoría. Luego se les va a activar el botón guardar. Pulsan en guardar y listo. Eso es todo. Ahora, si quieren cambiar la categoría de varios, pues vuelven a contenido. Marcan las casillas de los videos que quieren. Por ejemplo, este, este y este. Por ejemplo. Ahí están. Ahora, clic en editar. Luego en categoría. Aquí. Eligen alguna categoría, como les dije. Seguido de esto, clic en actualizar videos y listo. En este caso yo le voy a dar a cancelar. Recuerden, esto es si quieren hacerlo con varios videos a la vez. O si no, como les dije, pueden hacerlo con cada uno. Fijarse en qué categoría están, haciendo clic en detalles. Y luego bajar hasta mostrar más. Y luego seguir bajando hasta encontrar la opción categoría, como vimos hace un momento. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita y todo lo demás. Muchísimas gracias por todo. Cuídense mucho, pórtense bien. Y hasta la próxima. Chau.